36 horas de supervivencia fílmica, un certamen de cortometrajes simultáneos a contrarreloj en el que vivirás 4 días intensos de convivencia entre profesionales del sector audiovisual. 15 equipos de rodaje que deberán grabar, editar y entregar sus cortometrajes en tan solo 36 horas. Vivirás una experiencia única usando toda una ciudad como plato cinematográfico. Un certamen en el que se una lo virtual con lo real y en el que disfrutarás de todas las fases de una producción cinematográfica. Un jurado experto valorará los trabajos tras su mencionado en una gala final ante cientos de espectadores. Hay 7.000 euros en juego, 5.000 euros para el mejor cortometraje y 2.000 euros para el segundo. Para participar, contacta con más de 130.000 profesionales en nuestra red y crea tu equipo utilizando las herramientas y recursos que encontrarás en cinemavip.com El evento se celebrará del 21 al 24 de julio en Lerma, Burgos. Tienes tiempo para inscribirte hasta el 1 de julio. No puedes perdértelo. Entra en cinemavip.com y apúntate. Tienes tiempo para el segundo. 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 Gracias por ver el video.